Música 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 Mira como esta quedando Fachera, no? Música Queda Facherita Mira como esta quedando Fachera, no? Está quedando fachera, ¿no? Que es la facherita Mejor me dedico ¿Vos qué te metes? Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Que es la facherita Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Que es la facherita mira como está quedando fachera no, está quedando fachera no, que es la facherita, mira como está quedando fachera no, que es la facherita, mira como está quedando fachera no, que es la facherita, mira como está quedando fachera no, que es la facherita, mira como está quedando fachera no, Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita. Mejor remedio. Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita. Mejor remedio. Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita. Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Que es la facherita. Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Que es la facherita. Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Que es la facherita. Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Que es la facherita.